Muy buenas a mi youtube, bienvenidos a un nuevo vídeo de Xicaos 2, continuamos la aventura de Raz, vamos a la misión del casino. Se ha conseguido convencer a la profesora en el anterior capítulo de que nos lleve a los becarios. She's fine. She just needs a little space. I cannot take my eyes off this train wreck. Rasputin, don't sneak up on me like that. Listen, do me a favor and run up to the jet, will you? I need my dowsing goggles. I left them on my seat, I think. You wanted to be on a mission. Now, here's your first objective. Fetch my dowsing goggles. Okay, but hurry. Our window of opportunity is closing. Alright, I'll be right back. That's unbaisima. I don't see any dowsing goggles anywhere. I mean, to be fair, I have no idea what they look like. I've actually never even heard of dowsing. Oh no. Agent Forsyth is going. Oh no, Hollis, what did I do to you? Rasputin, is that you? Mia? Sasha? Agent Forsyth is missing, but don't worry, I'll find her. Hurry, Rasputin, we're in big trouble here. Yes, please find Agent Forsyth right away. I don't know how long I can... hold on. I'm on it. I can't go into the hotel. They have anti-psychic detectors. Hollis must have some way to hide it. No, I can't go into the hotel. No, I can't go into the hotel. Alert, weak psychic activity detected. Weak. Hostia. No, where are you? Where are you? ¡Suscríbete al truman de todo el dinero que voy a hacer! ¡Police, espera! Está en mi ría y ahí no puede hacer nada. ¿No olvides su cabeza? ¡Aaah! ¿Volverás a su...? ¿Estás soledad, o sea, el juego? Está perturbado. Pero, quizás no es tan malo. Recordemos que hemos visto a la mala por aquí. ¡Pam! 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 Ha dejado un montón de cosas al principio. Pensor pesado, al pasto todo lo que no debería estar aquí. Uy, una mala idea también. ¿Cómo ha cambiado la entrada esta? Esto es en un hospital, es un casino. No tengo piruleta. No le doy. Toma, toma. Vamos, las ideas. No tengo piruletas. Aquí está la mamita ¡Los tía! ¡Los tía! ¡Los tía! ¡Tiene más! ¡Los tía! Voy a dar un poco de vida ¡Mira los tampones estos! Estos son unos Hostia, que chungo, ¿no? Hostia ¿Qué mierda de eso? Caput Vale, eso es lo de la bola Esto es lo de explosión Esto es lo de quemar Joder, ¿qué? ¿Qué mierda de eso? ¿Qué mierda de eso? ¿Qué mierda de eso? ¿Qué mierda de eso? ¡Suscríbete al canal! ¡Dale! ¡No entres! ¡No entres! Y muchas cosas van a hacer aquí. ¡Los dólares! ¡Suscríbete al canal! Hay una etiqueta arriba. Que supongo que la he perdido. No sé si la he perdido cuando he muerto. O se mantiene. Se pierde. Ahora hay que encontrar el baúl. Maleta. Una maleta. No están en el mismo sitio las cosas por eso. ¡Ey! Vamos a ver este adentro. Urgencias. Dice jugador, nuevo jugador. Son cartas. ¡Vamos! ¡Viva! 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 ¡Viva el juego! ¡Viva! 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 ¡Viva el juego! ¡Viva! ¡Viva el juego! ¡Gracias, doctor! ¡Ah, no, no puede ser ayudado! Algunos pacientes son solo malos. No me gusta el look de estas. Sí, el corazón es salvaje, pero el resto... ¿Puedo que nos pude? No, poned, poned el 8 y la queen, y nos vamos a ir para el interior. ¡Qué guapo! ¡Gracias por ser guapísimo, tío! ¡Dentro yo! ¡Oh, no! ¡Gracias por ser guapísimo, tío! 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 ¡Oh, todos se ven en el casino! ¡No los guapos, ¿cómo podríamos ganar de dinero? ¡No, no puedes estar aquí, porque es el Lounge de High Rollers. ¡No! 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 ¡Agent Forescythe! ¡Agen! ¡Agen! ¡No! ¿Qué? ¿Cuánto es un gazon? Más de que tienes, chico. ¡Apájame! Mi paciente está muerto. Necesita un café de dulce. ¡Stat! Mi opinión, tu paciente necesita un café de emergencia de... ¡3 gazon! ¡Apájame! Mi paciente está muerto. Necesita un café de dulce. ¡Stat! Mi opinión, tu paciente necesita un café de emergencia de... ¡3 gazillion dollars! Espera, ¿y no puedo saltar? ¿Qué tengo que hacer aquí? ¡Apájame! Mi paciente está muerto. ¡He necesita un café de dulce. ¡Stat! En mi opinión, tu paciente necesita un café de emergencia de... ¡3 gazillion dollars! ¡He, he, he! ¡HHHH! ¡Suscríbete! 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 ¡Pum pum pum! ¡Son 106 ahí! No hay idea de hoy importante... más la que me deja al principio... ¡Ah! ¡Está bien máquinas para arriba! ¡No, pero para arriba no puedo ir, ¿no? ¡Ojo que sí puedo ir para arriba! No se ve como voy a llegar arriba Buah, me ha recuperado Esto no lo voy a entender ¿Puedo jugar? Bienvenido a Palenco, juego de la felicidad y habilidades ¿Puedes conseguir el paciente para tomar su patina? ¿Skilt? Parece que es todo la felicidad Oh, es, pero necesita la felicidad para hacerlo y evitar una enfermedad de cabeza Oh, ¿cómo puedo...? Buena felicidad Estoy dentro Ok, vamos a llevar esta medicina a la cabeza Cuidado ahí ¡Noooo! ¿Están estas mierdas aquí? No cojo nada, ¿no? ¡No! 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 Sorry, sir The Sore Losers Club is down the hall ¡No! What are you two doing here? ¡No! ¡No vas a ganar de ganar de ganar de ganar! ¡Sí! ¡Sí! ¡Es todo solo una cuestión de ganar de ganar la correcta color! ¡No escuchas a él, sony! ¡Va a hablar conmigo si quieres alguna verdadera sabiduría! ¡No! 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 ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No me va a perder nada! ¡No! ¡No me va a perder nada! ¡No me va a perder nada! No puede entrar ahí tampoco Por supuesto, quiero decir, no puedes perder siempre, ¿cierto? Lo conseguiré, ¿no? Puede estar aquí todo el día Por favor mantengan cuenta de tus valores ¡Llegao! ¡Qué fastidio, he llegado! Pero no, que nos caiga otra vez Y así ¡Venga! ¡Hala! No había saltado ahí, no había tocado nada ¡No estoy seguro de que esta vacuna es buena para una persona! ¡Eso al menos! ¡Mira! Y luego a un pastillado, he venido Por la izquierda, por la cerveza griega ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Uff, no está pudiendo nada esto, ¿eh? ¿Es lo que es que no voy a hacer esto? ¿Qué puedo hacer esto? ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! Bueno, pero no se están ahí ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Ya está! Este juego, ¡no lo entiendo! ¡No lo entiendo! ¡Hay nuevas cosas ahí! ¿Vos que no lo he visto? ¡Ah, no! ¡Estaba pensando! ¿Alguien de suerte? La suerte no tiene nada que ver con eso, hijo. Me gané con mis cerebros. Tengo la matanza a mi lado. La formula for... ¡Víctor! ¿No la decisión más inteligente sería, ¿no? No, 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 no. So, that's not going to get me anywhere. Sometimes the path to enlightenment is not straight and simple. Whoops. Now I'm just reinforcing their old bad thought patterns. That's not going to get me anywhere. Yep. Oh, there's another one. ¡Gracias! Bueno, estoy en el agua. A veces, el camino a la luz no es tan simple. ¡Ups! Ahora estoy reforzando los patrines malos pensamientos de pensamiento. ¡Esto no me va a llegar a cualquier lugar! Al menos cuando muero, sé todas las respuestas. Vale, estoy en el agua. ¡Suscríbete al canal! 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 Colores. Hostia, que paranoia. Esto, ¿no? Victoria. Decisiones. Colores. ¿Se ayudaría? ¿Y este? ¿Y qué hago, Raz? Dime tú. Estos colores vivos me están matando. Decisiones. Sabiduría. De cuando rendirse. Y sabiduría es victoria. No es straight and simple. Ups. Ahora estoy simplemente reenforzando. Los patrones de los viejos pensamientos. Eso no me va a llegar a ningún lugar. Bendición. Debería terminar mi profesor. Podría haber dejado vidas para un pecado. Ups. Ahora estoy reenforzando sus pasiones de pensamiento. Eso es algo así. Eso no se va a llegar. Debería terminar mi profesor. Podría haber dejado vidas para un pecado. Ups. Ahora estoy reenforzando sus pasiones de pensamiento. Eso no me va a llegar. Creo que necesito que empieguen de decisión más inteligente. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me parece a juicio. I could cut my own paycheck for a while. Really, the most important thing is to know when to quit. I guess it's not really bad to quit. If it's the right thing to do at the moment. Moderation. Isn't that a novel concept? Moderation. Now, that's the real path to victory. Ah, sí, me lo has dicho, eh, tío. I think the only way to win is to know when to quit and when to stop. It's not really bad. It's not really bad. It's not really bad. Miren, como llego ahi Debe ser Bajo, esta tremendo eh Buah, que paranoia No, no, no Corazón, corazón ¿Qué hago? Ah, vale, se va a saltar Sí Uno y... No, no No, no No, no No, no Es lo más bonito Los sentimientos Ah, vuelto arriba El corazón que estaba desplazado A ver, tenía el corazón ahí en el estómago No Venga ¿Va a llegar a qué? Hemos tomado un montón de vacías Sí Corazón, corazón Igualmente no ha llegado el corazón, ¿no? No 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 ¡Suscríbete! I think the only way to win is to know when to play and when to stop. I need another... No entiendo ahora lo que te va a hacer. No sé qué es el que tiene el pachinko esa. Ah, tengo que entrar ahí donde no podía antes. No sé qué es el pachinko. 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 Acá puede hablar de esto, vamos a volver a mirar, uff, esto puede durar bastante, ¿no? Eso es verdad, está por la fe Madernidad ¿Puedes decir que cada vez? Vamos, amor, intentamos otro número, tenemos que ganar Bueno, esto es obviamente rigged, ¿verdad? Sí ¿Adem? ¿Lizzy? Creo que realmente no me gustan bebidas No 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 le diga a ella, ella cree que estamos realmente intentando. ¿Qué es eso, cariño? Dice que cree que la próxima vez es nuestra lucha. Paranoia, pero... Tremenda, tío. Se le ha salido la pinza a un montón esta gente. Nooo! No hay miedo, mi querido. El tipo se ha descubierto. Vamos a probarlo una última vez. ¿Quién quiere un bebé? Adiós las letras en nuestro último nombre. Hmm. ¿O debería ser nuestros primeros nombres? Hmm... Spinning time! Here we go again. I'd like to place a bet. Ok, you're in. Good luck. Wait, don't you want to know what my bet is? Oh, well, listen. Just between you and me, it won't make a difference. Double zero! Double zero! A new winner with every spinner. Hmm. How about the date when I made my first million? I see some people out there. Hold your bets. The ball is in play. No more bets. Let's spin another spinnacle wheel. Another last chance for happiness and love. I feel good about this. Honestly, people like us shouldn't have to work this hard. How many more times? Who do I need a- I want to place another bet. Good idea. This time will definitely be different. Let's bet everything we've got this time. How about the date I made my third million? Bet generously when you're spinning time. Hold your bets. The ball is in play. Ooh, it smells like somebody up there already had a jackpot. In their diaper. Is it possible to win this? So what's the secret to winning a baby? Oh, wait. You consider getting a baby to be winning? Huh. I need that. Huh. I want my bottle. Get that baby yet? Oh, darling. Is he trying to be cruel? This system is rigged. Maybe I can help unrig it. Oh, if you could do that, you could have all the money. Yes, we don't care about that. Because we're so rich. Yes. Very wealthy. It's true. But poor in children. Help us win a baby. And you, sir, can have the gazillion dollar prize. Dinero. And our eternal gratitude. Leave it to me. Let's try it one last time. El dinero no da la vida. I know you're not supposed to say this, but money really does solve a lot of problems. Hmm. I can't seem to connect to that idea. Guess I need more practice. What a lucky break for the house. Well, if you didn't win, now's your chance to fix that with another bet. Oh, we never learn, do we? Of all the fiendish, fletchling frauds. Hey, baby. Are you lost? Mwah! Where are your parents, baby? Mwah! Hey, there's a couple over there that's trying to get a baby. Why not- Oh, please. Those people are creepy. Do you want help getting back onto the roulette wheel? No, I broke out of there. Now stop drawing attention to me while I sneak out of here. How's the escape going? Oh, right. I forgot what I was doing. Curse this simple baby brain. How's the escape going? Oh, right. I forgot what I was doing. Curse this simple baby brain. I don't think the wheel can sense that I don't really want to do anything else. Let's take one. You really shouldn't lie to her like that. What did he say? He says you shouldn't- Do you think that's why it's taking so long? Why don't you just tell me that thing? No! Good. I can never birth a head that big. No offense. I can't take a head that big. No offense. No offense. No offense. I want to play another bet. Good idea. This time will definitely be different. Let's try it one last time. Isn't the point of this game to win a baby? Haha. That depends on the player, kid. I've been trying to lose this game all my life. And, uh, so far so good. Come on, let me go. Good. I should know better than to ask this, but... Why do you like the sound of crying children? Because... It's the only honest reality. The horror of existence. They, and they alone, Scream at creation with all the rage. Their unjust birth has granted them. Life is pain. But only babies are brave enough to admit it. To shout it at the world. Fearlessly. Let's see. That's strange, but it's actually a little bit less creepy. listo no me había dado cuenta no 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 ¡Oh! ¡Oh, lobo! Hay una etiqueta ¡Hostia! ¿Qué me tenía que haber pasado antes? ¡Ey! La cagada es no haberlo hecho ahí, de aquí cuando pase me suelto ¡Hostia! Mala gente Mala idea ¡No! No llego ¡No llego! ¡No llego! Mala idea ¡No llego! ¡Dios mío! ¡No llego! Aquí me da ¡Noooo! Lo voy a dejar aquí Lo dejo aquí En el siguiente avanzaremos Está guapísimo el juego, la verdad Tremendo Me gusta mucho Pues lo dicho, gente Lo dejamos aquí Espero que os haya gustado este vídeo Dadle a like, suscríbete al canal Y nos vemos en el próximo Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!